Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que la nación se lo demande. El general Arturo Coronel Flores tomó protesta como nuevo coordinador del mando especial de La Laguna en una ceremonia a la que asistieron el secretario de gobierno Víctor Zamora en representación del gobernador Rubén Moreira, el mandatario de Durango, José Rosa Saizpuru y el comandante de la onceava región militar, general Gerardo Serrano Herrera. Coronel Flores se comprometió a sumar esfuerzos con las autoridades de ambos estados para brindar buenas condiciones de seguridad en la zona metropolitana. Agradecer la bienvenida que me dieron las autoridades de los estados de Coahuila, de Durango y vengo a sumar esfuerzos con ellos en lograr los objetivos que es brindar buenas condiciones de seguridad para la ciudadanía. Ya tengo 35 años en el ejército, me ha tocado estar en algunas otras entidades, Sonora, Sinaloa, Guerrero, entonces esperemos que esa experiencia nos pueda dar herramientas suficientes para dar esos esfuerzos, como repito, en coordinación con las autoridades interinstitucionales, siempre tratando de sumar entre todos. Estamos en esta revisión, yo creo que todo es público ver las estadísticas y pues yo creo que se ha venido dando pasos en el sentido de mejorar las condiciones aquí en esta región de La Laguna. Hay reuniones periódicas que se vienen realizando, ya están esas reuniones agendadas y siempre sea quien esté al frente lo importante es revisar y tener la visión de dar resultados para la sociedad. Siempre deberemos buscar hacer un análisis con base en estadísticas y con base en eso, pues sabremos de ver qué acciones o qué medidas se habrán de tomar. Yo creo que a nivel nacional podemos darnos cuenta que se han dado buenos resultados, entonces buscaremos seguir en ese sentido. También asistieron alcaldes de la región y representantes de las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG, informa Alfonso Hernández.